Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y esto es un video súper, súper improvisado porque estamos saliendo aquí del evento de Huawei, de la presentación del Mate 20 Pro y Mate 20. Muy buenos equipos, muy buenas especificaciones, con bastantes expectativas de mi parte, como un fiel usuario del Mate 20, del Mate 10, el anterior. Pero bueno, ahorita ya se presentaron todos los teléfonos del año, los topes de gama, los gama media, todo ya está presentado, ya no hay nada más. Y pues aprovechando aquí a la gente, quiero ver que me digan ellos cuál es su número uno de gama medias y su número uno de topes de gama o de gamas altas. Vamos a ver sus opiniones. Deja pensar tantito, a ver, aguántame, aguántame. En ese momento estoy analizando, estoy reflexionando para no tirar marcas y ver evidentemente cuál es la correcta para estos dos segmentos, gama media y gama alta. Aquí ya tenemos alguna respuesta. Pues puedo tomar la salida fácil, me voy con el gama media, el Moto G6 Plus, la clásica. Una pantalla, o sea, tiene los componentes suficientes para una buena experiencia en un teléfono a un precio bastante razonable y en comparación a otros, pues siento que ahí tiene un equilibrio bastante interesante. Yo me quedaría en gama media con el Moto G6 Plus. En gama alta, pues ahí sí la tengo un poco más difícil. Tengo el Huawei Mate 20 Pro, no es porque haya salido apenas del evento. No es porque te hayan dado tu librito, no es porque te hayan comprado. No es porque te hayan pagado algo, pero siento que la innovación que tiene este teléfono es como que marca tendencia. Últimamente Huawei lo que ha hecho es marcar tendencia, se ha adelantado un pasito adelante en comparación a las marcas, digamos, top que habían estado habitualmente en la punta del iceberg. Y siento que en este caso para ya concluir, el Huawei Mate 20 Pro. Pues yo quiero aprovechar de una vez ya que estamos hablando de estos dos ejemplos porque prácticamente los míos personales son los mismos. El Moto G6 Plus en gama media porque ahorita ya bajó mucho de precio y esa es una oferta mucho más razonable que con el precio que originalmente se lanzó. Además tiene muy buena pantalla, muy buena cámara para un gama media. La verdad, esa fue una de las que más me gustó del año. Y de topes de gama o de gama alta me gustó mucho el Mate 20 Pro porque tiene muchas funciones que no encuentras en otro dispositivo. La carga inalámbrica rápida, carga inalámbrica reversible para cargar otros teléfonos, las cámaras muy buenas, la selfie es increíble. Tomé unas selfies, están muy muy bien, 24 megapíxeles. Sensor de huellas en la pantalla y muchas otras cosas que es... Creo que es el primero que llega a México con esas especificaciones y con esa función de lector de huellas en pantalla. Así que Huawei se está adelantando a la curva bastante bien. Sigo analizando porque no quiero que sea igual, pero... O sea, yo también me voy por la parte del Moto G, pero no, quiero poner otra opción. Yo creo que todavía no hay más opciones en el mercado. Sin embargo, yo me voy por un... En este caso, no. Me voy por una opción china, pero ahorita te estoy analizando. ¿Y también de gama alta ya? Bueno, ahorita hablando respecto al Mate 20, creo que es un equipo bastante innovador. Tiene características que hasta el momento no hemos visto como tal en México. Son nuevas. Esto de la pantalla dactilar, tenemos guía dactilar, es algo realmente interesante. Yo creo que estamos viendo un cambio bastante trascendente con lo que es Huawei. O sea, desde la llegada del P20 hasta ahorita el Mate 20, yo creo que realmente se ha visto un cambio bastante estratégico de lo que está llevando ahorita Huawei. Y la batería de la 4.4.6. Exactamente, y justamente, o sea, teniendo ya estos equipos, ya con estas características, podemos tener en cuenta que estos equipos es como para tenerlos unos 2, 3 años más. O sea, tenemos esa seguridad de que ya por fin vamos a tener la seguridad de, ay, me voy a comprar este equipo, pero ¿cuánto tiempo me va a durar? O sea, vamos hablando de un retorno de inversión. En este caso yo creo que es una gran opción para en estos casos. Pero ahorita sigo pensando. Señor Tech Dam. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Breaking Bad. Busquen Cars Latino y me parezco a ese güey similar. Este, ¿cuál es tu gama media de 2018? Híjole, a ver, mi gama media yo creo que sería un Lanix. No, yo creo que me quedaría con el G6 convencional. Por el precio, por las specs, diseño y todo, yo creo que es el gama media ideal para todos. Para todos. ¿Y gama alta? Híjole, no es por haber salido de Huawei, pero me quedo con el Mate 20 Pro, perdón. ¿Sí? Sí, yo creo que sí me quedo con eso. Vamos a aprovechar aquí a... Rodrigo. Rodrigo. Gracias. Redes sociales también aquí abajo, chicas, por favor. Gracias, gracias. Al 3% de mi... Rodrigo Torres 98. No, 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 no. Instagram, por favor. A ver, tú como un usuario más... No, 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 no. No tan influenciado por la tecnología. Más novato, ¿no? Más novato. ¿Qué? ¿Para ti cuál ha sido el mejor gama media? ¿El mejor gama media? ¿Cuál te comparirías tú con tu dinero? Pues no sería igual. Es que queda por... Aunque quede repetido, un G6 Plus. ¿No es el normal? Plus. O no, podría yo irme por el normal, por la calidad del precio, porque sí que baja unos mil, dos mil pesitos. Y básicamente es lo mismo. Lo que yo encuentro que cambia es en un poquito la cámara y la pantalla. ¿Quién es el gama de esta? Es el P20 Pro. ¿El P20 Pro? El P20 Pro. Yo voy por el P20 Pro. ¿Qué? ¿Quién? No queríamos arruinar tu video, ¿eh? Por favor. Venga, dale. Pequeño detrás de cámaras. Ah, te falta tu gama media, ¿verdad? Espérame, espérame, espérame. Es que... Ya, pues es que todo es el G6. Es que estoy pensando opciones... No, un Nokia. No, aguantame. Un M4. Un Nokia 1, güey. O sea, como tal estoy pensando en... En este caso, tu público. O sea, un gama media que tú puedas ir y la de mañana comprártelo, ¿no? O sea, yo creo que sí, me iría por el G6 Plus. Sin embargo, yo también tengo controversia con el precio. Pero bueno, sí, mucha gente yo creo que está decidida con el Motorola One. Este equipo que va de la mano igual con el G6 Plus. Pero sin duda alguna, yo creo que el G6 Plus es como la mejor opción. Y en este caso, sí me gustaría que hubiera diferentes cambios por parte de Motorola. Ya hemos visto, y no es por menospreciar a la marca, pero ya hemos visto como que va hacia abajo. Pero bueno, yo sé que necesita algo realmente como que lo saque ya de este... Pues sí, de esto yo que se están metiendo. Sin duda, pero creo que sí. El Moto G6 Plus sería como la opción más viable para gama media. Además, bueno, personalmente siento que entre el G6 Plus y el Motorola One, el G6 Plus te ofrece un poquito más por tu dinero. Y es prácticamente lo mismo. O sea, creo que es la misma calidad. Y déjame decirte también que... O sea, cuestión de pantalla, o sea, el Motorola One realmente nos deja mucho que desear, ¿no? La pantalla, o sea, es HD. Cuando en pleno 2018 ya consumimos contenido en Netflix, YouTube y en otro formato. O sea, realmente necesitamos como un cambio y que se balancee en todos los aspectos, ¿no? O sea, Motorola no necesitamos notch. O sea, con el Moto G6 es una gran proporción, un gran diseño y bueno, como tal, esas eran mis opiniones. Suscríbanse a mi Android. ¡Ándale! Ahora yo soy Alejandro, si no me presenté. Igual les voy a dejar las redes sociales aquí abajo. Y pues tan solo, por ejemplo, en cuanto al Huawei Mate 20 Pro, como decías, el hecho de que puedas cargar a un teléfono simplemente con plegarlo, es algo que no lo esperabas encontrar tal vez al menos en esos momentos. Así que, pues Huawei, incluso también un gama media es el Huawei Mate 20 Lite. Entonces, pues también hay como que una guerrilla con el Moto G6 Plus. La verdad. Ok, pues bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao.